Autoridades del Estado de Jalisco reiteran que a partir del 5 de agosto será obligatorio el uso de casco certificado para los motociclistas, por lo que el lunes 17 comenzaron con la campaña de socialización para informar de las nuevas medidas. El Gobierno Estatal de Jalisco implementará esta medida pionera de acuerdo con su comunicado al introducir el uso obligatorio del casco certificado, siendo la primera entidad en hacerlo de acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado. Esta iniciativa busca reducir significativamente el número de lesiones y fallecimientos de motociclistas en Jalisco. Para lograrlo, se ha lanzado una campaña de concientización que informará a los conductores de motocicletas sobre los beneficios de utilizar cascos certificados. La Secretaría de Transporte, en colaboración con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, las Direcciones de Movilidad de Zapopan y Guadalajara y diversas organizaciones de la sociedad civil han comenzado a distribuir información en los cruceros más importantes de la ciudad. El objetivo es socializar esta nueva normativa y concientizar a los motociclistas sobre las ventajas de los cascos con certificaciones DOT, S y NOM, que se volverán obligatorios según la Ley de Movilidad. En la información entregada a los motociclistas, se destacan las ventajas de los cascos certificados en comparación con aquellos que no cuentan con dichas certificaciones. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el uso de cascos certificados puede reducir en un 39% las probabilidades de muerte de un motociclista y en un 72% las probabilidades de sufrir lesiones graves en caso de accidente. Durante la campaña, a los motociclistas que corten un casco certificado, se les entregará una calcamonía con la leyenda, yo sí uso casco certificado. Además, se les instruirá sobre cómo identificar un casco certificado, buscando las siglas de las entidades certificadoras en la parte trasera del casco. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León.